Navarra parece imparable, pero cuidado porque no todo es tan bonito como parece, ya que os fijáis, ya que si os fijáis, al Sadak y al Andalus es más potente de lo que parece. Y diréis, pero qué pocas tierras tienen. Ah, sí, pero qué fértiles son. Fijaos en la cantidad de oro que gana al Andalus, 16 de oro por mes. Y estos de aquí, 6 de oro por mes. Estas tierras son increíblemente poderosas, las zonas del sur de Iberia. Y hay que hacerse con ellas, pero antes de atacar aquí, ya que lo veo imposible por la cantidad de oro que tienen, por la cantidad de oro que ganan y los mercenarios que podrían contratar, aparte de por supuesto ya el poder que tienen y sus aliados, o sea que sería imposible, inviable. Creo que la clave está en acabar con sus aliados y en hacernos con el poder que sea posible antes de tener que atacar al último boss, al final boss. Bien, entonces dicho todo esto, bienvenidísimos a Tegas, vamos a establecer el objetivo del capítulo de hoy. ¿Y cuál va a ser este? Pues no va a ser otro que hacernos con un doble objetivo. Veremos si lo conseguimos. Por un lado, quiero conseguir matar a mi aliado. Desde luego es que soy traicionero con Abu Bakr. ¿Vale? Entonces quiero hacerme, quiero completar el asesinato a esta persona y además quiero obtener terrenos en Aquitania. Ese es el objetivo del capítulo de hoy. ¿Lo conseguiremos? Espero que sí. ¿Estrategas? ¿Creéis que podría hacerlo? Vamos a intentarlo. Vamos a conseguirlo. Lo jugaremos al final del capítulo. Vamos allá, estrategas. Lo primero. Aquí contraté a estos... No puedo disolverlos todavía porque tengo que perseguir a estos. Bueno, aquí contraté a este ejército. Vamos a ver si podemos acabar con... ¡Uh! Esto huele bien. Vamos a ver si podemos acabar con los soldados que van aquí hacia el sur. Una maldición deshecha. Los vaivenes del destino no han estado siempre a favor. Alá sabe que quede maldito el día que conocí a Balibashir. Pero hoy la maldición se ha levantado. La fortuna me ha sonreído. Y se ha llevado a semejante misero granuja a la tumba. Y con ello baja el estrés. Bienvenido sea pues. Sufriendo asalto aquí. Vale, vale. Hay que seguir perseguiendo aquí. No sé si llegaremos a cazarlo, pero bueno. Ahí vamos. Vamos hacia el sur. ¿Dónde están yendo? Están yendo aquí. Si hubiesen huido, probablemente no hubiese pasado nada más. Pero como han decidido no huir, pues veremos qué ocurre. Si me andas, tengo uno que se ha despertado en montaños así. Este es el mejor que tengo. Vale, para atacar. Atacaré aquí de nuevo. Mientras están asediando. Tienen una ligerilla ventaja. Pero bueno, vamos a darles. Transmitiendo sospechas. Vamos a ver qué ocurre aquí. Me gustaría acabar con estos invasores. Lo antes posible porque estoy gastando mucho oro. Y cuidado que tengo también facciones peligrosas por aquí. Es un hecho bien conocido que los cortesanos intrigan y conspiran. Pero puedo usarlo a mi favor. Si puedo tener a mis cortesanos sospechando unos de otros y distraídos que hubiese internas, no tendrán tiempo ni recursos para conspirar en mi contra. Vamos a ver. Empezaré a difundir rumores inmediatamente. Dilber, Gulnar y Tela. Cierden cuenta de opinión recíproca. ¿Vale? Gano 100 de estilo de vida intrigante. ¿Vale? Mientras tenga espías entre ellos estaría a salvo. Resistencia con juro hostil más 8. Mis cortesanos ya saben que no deben conspirar contra mí. Ganaría 350 de prestigio, que no está mal. 350 de prestigio y 50 de estilo de vida intrigante. Esta también es bien jugosa. Voy a hacer la de espías en la corte. Resistencia con juro hostil más 8. Esto me resulta interesante. Vale, hemos vuelto a vencer aquí. Y ahora, a ver si puedo empezar a cazar a estos pesados. Con una pequeña sonrisa cansada pero feliz, Dilber me presenta a un hijo pequeñito y perfecto. Te vas a llamar Saladim. Vale, no es genio, pero es agudo. Así que algo es algo. Algo es algo. Vamos a seguir persiguiendo a estos. A ver si nos lo podemos quitar a estos de encima de una mano. De una vez, por toda esta maldición. Conjura descubierta. Descubierta la existencia de mi conspiración para crear un anzuelo sobre Mir y Yad. Vale, pensé que era la otra, menos mal. Aunque no se conozca todavía mi participación, esto complicará mucho materializar mis planes. Bueno, vamos a ver cómo queda esto. Anzuelo. 46, 56. Voy a cancelarla esta, pues. Es demasiado visible. Abandonar. Vale, no pasa nada. Vale, hemos terminado de aumentar el control. De acuerdo, vamos a ver dónde más podemos mejorar el control. Uf, hay sitios. Hay sitios bochetes, eh. Es que fijaos todo lo que hay por aquí. Vamos a ver mis propios pecados. Este, por ejemplo. ¿Este al máximo? Sí. ¿Qué más tenemos? Este. Este está al máximo. También. Tengo la gran mayoría. Vamos a poner entonces a uno aleatorio. Por ejemplo, aquí. Este estaba convirtiendo la cultura. Eso está bien. Y este la religión. Vale, muy bien. Aquí estábamos con las conjuras de apoyo. Vale, pues en principio todo va como se espera. Un poquito de prestigio por aquí. Vamos hacia el norte. Esto supongo que van a tratar de huir aquí. Y deberían poder conseguirlo. Vamos a disolver entonces todas las tropas. Vale, no me hace falta mantenerlas. Y ahora sí podemos obtener un poquito de oro. Que nos estábamos desgastando con esta tontería, pero... Ahí andaba. Conombrar tutores, usurpar cosas, artefactos... Vale, nada que me interese en este momento. A ver si hago una decisión así que tomar. Peregrinaciones, faris... Hombre, el hatch. Tiene 455, chaval. No estaría mal, pero tampoco... Nada, no me interesa hacer el hatch. La peregrinación... Yo creo que no me interesa porque soy relativamente mayor. 130... Creo que este oro lo invertiremos mejor en alguna otra cosa. Vale, vamos a mejorar un poco esto. Y vamos a echarle un vistazo ya a Kitania. Si hiciese una guerra santa por un ducado... Antes de nada... Los derechos de... Vale, no tengo derechos interesantes que presionar. Podría hacer... Podría conquistar diferentes ducados. Cosa que sería, desde luego, notable. Vamos a ver el reino de Kitania. Vale, el reino de Kitania es todo esto. No creo que pueda hacerme con el reino. Pero bueno, podría ser, ¿eh? Podría... Igual... ¿Cuál cabe la posibilidad de hacernos con el reino de Kitania? Pensaba yo que no, pero... Pero, pero, pero... Igual... Igual se puede. Vamos a intentar meter mano aquí lo antes posible. Armañac. Quatieres. Borbón. Languedoc. Toulouse. Toulouse. Toulouse me interesa. También vamos a ver dónde tiene la capital esta persona. Su capital, ¿dónde está? El condado de Foix. ¿Vale? Si atacase a la zona del condado de Foix sería muy jugoso. Porque si me hago con todo esto, me haría con la capital a la vez que con el resto. Sería interesante. Vamos a ver qué aliados tiene. Tiene aliado al rey de Italia. Vale, pero vamos a recuperar algún soldadito más. De todos modos, también podríamos buscar atacar aquí. Mientras tanto, me voy a hacerme con el ducado de Mallorca. Tampoco estaría mal. Que pertenecería a esta zona de aquí. Vale, vamos a hacernos con el ducado de Mallorca. Así como el que no quiere la cosa. ¿Vale? Mientras vamos... Lo voy a decir recuperando tropas. Bueno, veremos cómo queda. Este tiene 700 hombres y dañados. Vamos a por este. Vamos a declararle aquí una guerrita. Así como el que no quiere la cosilla. Vale. Y vamos a hacernos con sus tierras. Vale, esto va a ser. Esto debería ser más o menos rápido. Ya tengo aquí un punto. Vamos a reclutar aquí a todo Kiski. Un momento. Voy a quitar a este. Vamos a reclutar todo junto, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, tengo que disolver todo. Disolver todo. Y ahora sí, con el propio control pulsado. Reclutar aquí y todo. Y se junta todo en esta zona. Me va a costar algo de dinero. Pero bueno, cuanto antes nos hagamos con el ducado, mejor. Yo creo que con esto, vamos más que de sobrísima. Vamos a atacar aquí. Incluso voy a atacar aquí. Y yo creo que defenderá aquí. Entonces, no tengo por qué. Sufrir el desembarque. Eso es. Vamos a esperar aquí unos días. Y aquí debería poder atacar ya. Siete días. Espera, vamos a esperar un poquito más. Ahora sí, atacamos. Vale, y con esto debería ser suficiente. Facción creada contra mí. Cuidadito con las facciones independentistas. Cuidadito, ¿eh? Daría finalizada. Convertir fe del condado de Vizcaya. Muy bien. Muy bien, vamos a bajar esto primero. Vamos a convertir más condados. Sería cuatro años, nueve años. Chumach. Tres años he visto por ahí. Mira, tres años por aquí. Cuatro años. Tres años, ¿eh? También podría ser interesante. ¡Uh, dos añitos! Dale, dale ahí. Dale ahí, riquísimo. Comenzar el territorio de Yure. El condado objetivo solicita a su gobernante que le entregue el señor... el que se le entregue a su señor de Yure. Vale, entiendo. Bien. Sin invitación. Uno de mis agentes ha adquirido un ejemplar de araña mortífera y ha ordenado a un sirviente que le oculte en el lecho de Malik Tawirth antes del anochecer. Llega la fiesta. Mi amigo, además, ¿eh? Su falta que yo de la señal y Tawirthic podrá darse por muerto en cuanto reciba el ataque del ejemplar de araña. No deberían descubrir esto. Si lo descubren, me cago en satanas, ¿vale? No deberían descubrirlo. Veremos a ver qué pasa. ¿Tendremos éxito en el complot? ¿En el complot? ¿El gran complot? Sin invitación. Malik Tawirth ha muerto del mordisco mortal de un ejemplar de araña mortífera. La criatura lo atacó poco después de que se retirase a sus aposentos y aunque se llamó a los guardias, nadie pudo hacer nada para salvarlo. Por suerte, esas criaturas no hablan, así que no se puede reaccionar el ataque conmigo. Esa criatura ha hecho bien su trabajo. Éxito. Éxito. Por supuesto, hemos perdido la alianza. ¿Vale? Al perder la alianza, es el momento de atacar aquí. ¡Guau! En cuanto acabe con esto, en cuanto acabe con esto, atacamos aquí, pero vamos, lo sabe Cristo. Lo sabe Christopher. Vale, el momento perfecto, ¿eh? Si me llego a fijar que quedaba tan poco para ese ataque, no hubiese realizado este otro movimiento. Fijaos que ahora, claro, yo me he debilitado mucho, ¿eh? El perder esa alianza. Vamos a ver, por ejemplo, si puedo casar a este hijo mío con alguien. A ver, por de alianza. Uy, uy, uy. Demasiado poderoso este. Mirad, hace todo lo que hay aquí. No quiero casarlo, porque si no después se puede complicar. No, no, no. Voy a mantener entonces por ahora mi estructura. Vamos a intentar finalizar esto lo antes posible. Vale, no ha llamado a nadie. Perfecto. Máxima velocidad. Vale. ¿Cuánto queda aquí? Nueve meses. Qué pena. Es muy largo esto, ¿eh? Y yo todavía no tengo los mangoneles. Treinta y cinco años más. Joder. Vale, más cincuenta. Hacemos el máximo. Nueve meses. ¡Eh! Está más rana. Me cago en la leche. Me está enseñando aquí sus cosas. Jago en la leche. Agravado sea la. Amira ha estado destrozada desde la muerte de su marido Tawirk. Uy, 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 uy. Una tarde acude a verme. Me siento tan solo. Dice mirándome con deseo. Recuerdo que Tawirf era una buena amiga. Me habéis consolado tanto. Añade, mordiéndose los labios sugerente. Tawirf era amiga mía. Solo quiero sentir algo, susurra ella, soltando los botones de su vestido. Tawirf era mi amiga. O sea, básicamente, no sé si os estáis dando cuenta del detalle. Esta me ha ayudado a matar a su marido. Era mi amigo. ¿Vale? Y ahora quiere que yo le dé mandanga. Pues, hombre, lo voy a hacer por ella, ¿no? Ya que me he hecho una mano, le voy a echar yo otra mano a ella también. Espero que no tenga alguna enfermedad o algo que la liemos. Te acuestas con Amira Taharide. Venga, vamos con ella. Ah, o sea, ahora se ha abrochado. Antes estaba desnuda, ahora se ha abrochado. Vale, vale, ok. Vale, vale, vale. ¿Cómo voy a pedir un rescate por este? Venga. Dame dinerito. Las fronteras de la fe. Pobre muchacha, se sentía tan sola después de haber matado a su marido que he tenido que venir a mis brazos. Mi vasallo Jeque Gulrin que... Ah, es muy galadín, muy bien. Se me acerca en confianza con una aclaradura en su mirada. Me explica que su fe se tambalea por el tiempo que pasó defendiendo la frontera contra la de Asatru. Confraternizando con el enemigo. No lo dice en broma. Es como si el más mínimo error pudiera apartarlo de ala. Amenazas con denunciarle por el eje. Consigues un anzuelo débil sobre el Jeque Anas 5 de temor. Todas las posibilidades son malas, eh. A ver esta de aquí. Si alguien llama un sacerote gano estrés. Pero... En este caso no perdería nada. Aquí gano un anzuelo débil sobre él. Y me llevo peor con él. Bueno, voy a ganar temor. Voy a amenazar denunciarlo por el eje. Lo bueno es que me llevo un anzuelo así como... inesperado. Y quizás... Él es feudal. Ah, no es... Ah, lástima que no es vasallo mío directo, eh. Porque iba a obligarle a cambiar el pacto feudal. Mi maldad no tiene límites. Maldad de Abubakr. Uy, la dinastía es conocida en todas partes. Nice. Dinastía, dinastía, dinastía. Abrir legados. Vale, pues vamos a continuar. Elegir un rasgo congelito que se haga más común con la dinastía. No puedo todavía... Ah, me quedo un poquito. Vale, vale. Ha aumentado ese nivel pero no ha aumentado... O sea, perdón. Ha aumentado este nivel pero no el otro. Lo bueno de esto es que ahora es más fácil que la gente quiera casarse con dinastía. No. A ver. Más prestigio entiendo que sí, eh. No me marqué ahí pero pensaba que me lo iba a marcar. Mayoría de edad de Mariam. Crecen tan rápido. Mi querida Mariam. Ha salido Pochica, eh. Bueno, más o menos. Este todavía no ha hecho ninguna nueva alianza y si quisiese matarle a él también podría hacerlo, eh. Podría buscar darle muerte a él también. ¿Y quién heredería? El príncipe de los pacos. Uy, este tiene muchísimo aprendizaje. No sé quién prefiero. Este no tiene alianza. Ah, este tiene una alianza con... Uy, uy, uy. Ah, bueno. Tampoco tiene una alianza interesante. Bueno, veremos. Veremos. Podría darle muerte al también, eh. Vamos a ver si puedo acabar con esto lo antes posible. He perdido a mi Senescal. Vaya, hombre. Mi querido Senescal. A ver dónde está Senescal. Senescal. Crecimiento de control. Pero este crecimiento de control será para todas mis tierras o para todo mi dominio o solo para mis títulos. Sería interesante. Crecimiento de control, sí. Pero sobre el señor. Entiendo que entonces solo sobre mí. Por ahora voy a dejar el Senescal ahí abierto. ¡Basta, Godminastía! Mi nuera Titi ha dado luz a una hija. Se va a llamar Alshura. Esposa y jefe de espías cooperan. Entra opinión. Aumenta los conocimientos médico de corte. Bien, esto es bastante bueno. ¿Qué edad tiene? 62. Uf, no le va a durar mucho. Pero bueno, está bien. Vamos a ver si podemos traer a alguna buena mujer. Encontrar cónyuge. Quiero que sea que tenga rasgos heredables. Por ejemplo, esta de aquí. ¡Uy! Mi hermanastra y copero. Bueno, me va a servir, va. Dale, dale a un hijo, yo que sé. Mi hermanastra y copero. ¡Uf! Se va a matar el lineal. Va. Esto es un poco, esto es un poco perder a mi hermanastra, pero bueno. Un secreto revelado. Aunque no hay modo de mostrarlo de manera concluyente, mi paliza jara de Miranda de Duero ha presentado pruebas inegables de que Alshura no es hija de mi hijo y heredero Abderraman, sino que fue engendrada por él mismo. ¡Oh! Abderraman, hijo. Alshura no tiene la culpa, pero las consecuencias para ella pueden ser graves. Varish, Hara y Titi, por otra parte. O sea, que hay que darle muerte a esta muchacha. Hay que darle muerte a esta muchacha. Vale. Pues lo primero vamos a ver. Es adultera. Es una pena porque soy inteligente. Pero bueno, es adultera. Entonces no le está dando hijos a mi hijo y heredero. Bueno, 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 bueno. Qué interesante. Vamos a... No la voy a convertir. Vamos a darle muerte. No tengo palabras. Santa madre de Christopher. Este me puede venir bien para alianzas. Cerencia disputada. Bueno. Diez agentes se han unido a la conjura de asesinatos. O sea, que todo el mundo quería matar a esa mujer. Ahí viene a rendirme un homenaje. Lo recibo. Servidme bien. Hábitos rutinarios. Secretismo... Secretismo disminuido. Bueno, sí, me da igual. Vamos allá. Hemos sufrido demasiado tiempo la opresión de vuestras leyes. Jamás. Reundí las tropas. A ver dónde. Aquí. Vale. La verdad es que estoy pasando bastante de las facciones porque he estado como muy tranquilo pero cuidadito, que tampoco podemos confiarnos. Vamos a disfrutar aquí todo el mundo. Comprar tregua. Rechazar. Ah, espérate un momento. ¿Quién me está ofreciendo una tregua? Este de aquí, sí. A ver. Al pespicaz Malia Bubakr de Navarra. Deberíamos ser amigos, ¿no? Amigos, por favor, aceptad este regalo a cambio de una firma en este tratado de buena voluntad mutua. Hombre, que sí, compañero. No tenía ni la más mínima intención de ir todavía por Bretaña. O sea que, sí, acepto. Me paga 335 de oro y formamos una tregua. Una preciosa, estupenda, fantabulosa tregua. Así que, genial. Bienvenido sea ese oro. Vale. Vamos a atacar directamente aquí al sur. Deberíamos vencer nosotros pero bueno, ahí andaremos. Uy, tía, otro ahí al norte también. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si cerramos esto lo antes posible. Porque mi intención era atacar aquí pero se me ha puesto esto mucho mejor. Así que cambiaremos una cosa por otra. Uy, me he hecho más con un artefactito. El Mayurkidaicronicon. Más prestigio y más opinión de vasallos. Esto es muy bueno, eh. ¿Dónde está el cronicón ese? ¿Este lo estoy usando? Sí, este de aquí. Vamos a ver que me quito. Recuerda conjura de seducir. A ver. Fertilidad, prestigio. Tengo cartas de prestigio. Fertilidad. Más fertilidad o más conjura de seducir. Eh. No lo sé. Y más atracción o más prestigio. Voy a quitarme este. Y voy a ponerme este. Esto es muy bueno, eh. Opinión de vasallos más ocho. Buena brutal. Brutalísimo. Vale. Vamos a forzar las exigencias de aquí. De manera que me hago con esta tierra. Esta tierra se le voy a dar a alguien de interés. ¿Vale? A ver qué tal es esta tierra. A ver qué tal. Uh. Son buenas. Uh. Uy. Esta tierra es muy buena, eh. Esta tierra huele a dinero. Sí, sí. Esta tierra. Bueno. A ver si. Igual me la quedo yo. No pretendía. Pero cuidadito, eh. Yo creo que esto sea mejor que Santiago. Podría incluso construir cositas aquí. O las garras ofensivas me están lastrando, eh. Me están lastrando. Bien, entonces, ¿ahora qué es lo que debería hacer? Quitarme una. ¿Cuál me quito? Ni lo sé. Ay, perdón. Estoy mirando los ducados, ¿no? Quiero mirar los condados. No quiero las taifas sin los hecatos. A ver, ¿este dónde es? Bueno, estos nombres tan raros ni me los sé cuál es cuál. Este también es jugosón. Me da el dinerito también. Vale, este es el que hemos mirado antes. El de Santiago. Queda este otro. Vale. ¿Cuál me quito entonces, chicos? Pues no está fácil. No está fácil. Quizás este. Pero este también tenía barcos. Ese me gusta. El de Lisboa debería ser bueno también, este de aquí. Es que son todos buenos, tíos. Ya lo que me queda aquí son todos buenos, eh. Son todos riquísimos. Hombre, otra cosa que igual podría probar. A ver. Mira, vamos a hacerlo así. Voy a gestionar señorío en vez de intrigas cortesanas. Es una pena, eh. Porque es doce de intriga. Pero bueno, por ahora voy a hacer así. Me mantengo con... Con todas mis tierras. Y estas me gustaría disolverlas. ¡Hostia! La hemos liado aquí. Se ha juntado con gente de repente. ¿Qué ha pasado? Me cago en la leche. Quiero empezar a disolver todas estas tropas. Voy a tener que ir a esta estúpida guerra. Joder. Aquí a gastar dinero como un bobo. Como un maldito bobo. A gastar dinero. Joder, macho. Innecesario. Es jodidamente innecesario. Sí, sí. Y aquí encima vamos a perder. Espionaje por casualidad. No es que Tello... No es lo que Tello esperaba encontrar. A espiar conversaciones privadas. Pero descubrí la verdad sobre sus orígenes de Saúl. Tampoco viene tan mal. Ulnar Abderraman. A ver, mi hijo. Tiene solamente un hijo. Es inteligente. Pero no es hijo suyo. O sea, es supuesto hijo. Vale. Vamos a eliminar esta estúpida guerra. Que no nos va a dar más que problemas. Mantenemos la astucia. Igual deberíamos pensar en cambiar. Probabilidad de éxito. De conjura. De seducir contra cortesanos invitados. Fertilidad más 30. No se me interesa tanto aumentar la fertilidad. Nocimientos oscuros. Temible. Ancia de temor más 30%. Voy a meter el temible este. Y vamos a cambiar el foco. 25, 25, 25, 31. Podríamos ir a diplomacia, por ejemplo. Viendo el 31 este. Que me da más la velocidad a la que consigo experiencia. Si viniese por aquí. Podría venir aquí por la zona de Augusto. Obtener mucho prestigio. O podría ir por la parte del dinero también. O incluso por la de erudición. Que igual me interesaría más. Voy a venir por la parte de erudición. Crecimiento de desarrollo. Y voy a tratar de desbloquear esta. Voy a venir por aquí. Esto es un poco así como antiintuitivo. Pero vamos a ver si podemos avanzar por aquí. Bien. Estos están huyendo. Supongo que se van a intentar juntar entre ellos. No lo sé. Ah, es que han bajado los del norte para pelear en el sur. Hostia, qué perros, eh. Cómo me la han liado, tú. Cómo me la han liado. En un momento. Una conjura en la corte. Mi jefe de espías vino a verme con noticias gravísimas. Aunque aún no sabemos quién es. Alguien pretende darle muerte al propio jefe de espías. No saben con quién están tratando, mi señor. ¿Creen que pueden matarme? Yo les enseñaré. Sí, desde luego que sí. Vale. Vamos a poner aquí desbloquear conjuras. Vamos a acabar con estos malparidos. Dinero que te hace perder una estúpida guerra como esta. Está destinada a perder, pero... Lo de tiempo que te hace gastar y... Hay problemas que dan. Nacido bastardo. No cabe la menor duda en mi mente. La mujer esta con la que me acosté, la antigua esposa de aquel aliado mío y amigo al que matamos, ha dado luz a un hijo. Ya mostramos que soy su padre. Por supuesto, cree ser el padre un supuesto muerto. O sea, entiendo, por lo que estoy leyendo, que como este murió más o menos cuando me acosté con ella, se cree que el padre era él. Más o menos. Bueno, pues, guardaremos el secreto. Vale, movemos aquí, juntamos todo y atacamos. Vamos para allá. Muy bien. Imponemos exigencias, disolvemos todas las tropas. Vale. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Máxima velocidad a la hora de organizar el ejército. Necesito conseguir... Este se ha hecho muchísimo más poderoso en un momento, el puto cabrón, eh. No tiene alianzas, lo cual es bueno. Pero se ha hecho muchísimo más poderoso en un momento, eh. No sé cómo ha obtenido tanto poder de repente. ¿Qué ha obtenido? No lo sé. No sé cómo ha conseguido tantísimo poder de repente, pero lo ha conseguido... Eso sí, podría darle muerte. Ah, se ha complicado. ¿Y un secuestro? No. Difícil, difícil, difícil. Qué pena, eh. Lo tenía fácil antes para atacar ahí. Atacaremos, no obstante. Una bandada de hombres vestidos con túnicas irrumpe en mi salón del trono. Escudriñan el suelo y lo arrancan todo, desde sillas a faldas en búsqueda frenética. ¡Malik Abu Bakr! Grita uno. Somos los seguidores de... Yad sin cabeza. Un gran hombre santo que fue decapitado como parte de una profecía de ala que recibió el nacer. Como suele ocurrir con las figuras sagradas, su cabeza ha hecho a rodar. Bastante habitual. La hemos perseguido por todo el lugar ¿Estamos seguros de que ha rodado colina abajo hasta aquí? A ver. ¿Quién es este colgado? Llano traicionero, nada interesante. Perdería grandeza de la corte y se uniría este hombre a mi corte. Dejad que me une a vuestra búsqueda. No me va a interesar esto. No permitiría que una secta rebusque mi corte. Intimidas a la secta. Y ganas 10 de grandeza. Arrea de aquí. Y ganamos 100 de vida intrigante. Que no me va a servir en este momento, pero bienvenido sea. Vale, vamos a ver el tema de los dineritos ricos. Tenemos a alguien por aquí que... A quién vender, básicamente. Nadie me da dinero, tío. O sea, nadie quiere a sus presos, eh. Miserias. Embarazada, vale. Se han oído bien a conjura. Perfecto. Vale. Todo va bien por ahora. Todo va muy bien. Una nueva traducción. Antes que nada, mi búsqueda para ser un hombre instruido me está enseñando lo mucho que desconozco aún. Es más, debe de haber muchos conocimientos que se hayan perdido con el paso de los años. Según los libros, se van deshaciendo y las lenguas se olvidan. Tal vez podría contribuir haciendo una nueva traducción de una de las obras clásicas, pero ¿qué podría traducir? Las categorías que defienden todos los sujetos y predicamentos. Estudiar los cielos a través del almagesto de Ptolomeo. Pues... Vamos a coger la segunda. Un poco más rara. Señal de distinción. A medida que crece el renombre de minastía, también se extiende la familiaridad con el glorioso emblema de los Banu Kashi. Claro que sí. El plasón de mi familia ahora se reconoce en los círculos regionales de la nobleza y se cuenta entre los milajes más destacados de la estirpe andalusia. Maravilloso. Como tiene que ser. Eso es. Como tiene que ser. Mi estandarte se convirtió en obra maestra. Mira, esto no sabía que podía ocurrir. Pero bienvenido sea. Vamos a ver si está perfectamente expuesto. No sé si está expuesto. No lo veremos ahora. De factos. Vamos a ponerlos por tipo de rareza. Eso es. Aquí. No la tenemos, ¿eh? Ahora mismo expuesto. Prestigio, renombre, mantenimiento de hombres de armas reducido, grandeza de la corte. Bueno, tampoco es tan genial, ¿eh? Contribución de impuesto de consejero de aseo poderoso más 3%. Tampoco es tan fabuloso esto, ¿eh? Y bonificación de grandeza de la corte 3. Lo voy a cambiar por el mío. Por el Banu Casi. Sí. Qué bonito, ¿eh? Mira qué preciosidad. Ah. Bueno, eso hemos ganado. ¿Tenemos algún consejero? ¿Qué deberíamos ganarnos? Quizás este canciller... Ah, sí podemos cambiarlo por alguien que sea mejor. Mira, 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 la jequesita esta. Vente para casa. Jequesita. Y vamos a influirla. Este no creo que lo podamos mejorar. 23. No. Este está bien. Este es 27, lo cual es una maldita maravilla. Mira, tenemos por aquí a otro Emir. Emir Abdallah. Que tiene 24 de... Ah, este lo pusimos a dedo. Es verdad. Aquí me acuerdo. Vale, ahora es el momento de hacer una elección. Atacar a este. Directamente. O tratar de darle muerte. Cualquiera de las opciones sería una opción sensata. Pero yo me atrevería a decir que lo mejor sería en este momento atacarle directamente. Eso sí. Vamos a revisar antes de nada nuestras alianzas. ¿Estoy aliado con este de aquí? ¿O no estoy aliado con este de aquí? ¿No estoy aliado con este hombre? ¿Por qué? Ahora no estoy aliado con el de Al-Andalus. Pues necesito. Antes de atacar aquí necesitaría... No necesitaría. Pero me vendría muy bien una alianza con este hombre. Vamos a ver si podemos aliarnos con él. Entiendo que sí. Uf, pero cuidadito, eh. Con estas alianzas. Cuidadito con estas alianzas. Igual le atacó tal cual, eh. Tengo suficientes hombres y suficientes aliados. Aquí tengo 2.000. Aquí tengo 2.000. ¿Este quién es? Vale. Aquí tengo... Vale, este da igual porque es vasallo. Aquí tengo 600 hombres. Aquí tengo 200. Vale. Pues bueno, aunque eso se pueden ignorar. Hombre, sería muy bueno poder atacar al Andalus, la verdad. No os voy a engañar. O sea, o utilizar sus hombres para atacar aquí. Las dos serían muy buenas. Imagínate que estoy atacando aquí y me ataca el Andalus. Me cruje. Por eso me vendría bien una alianza con estos. ¿Qué es lo que me preocupa de esa alianza? Me preocupa de esa alianza hacerla con alguno de mis hijos. Y luego que me cueste en la sucesión me cueste algún jaleo. A ver si puedo vender a mi hija. Encontrar cónyuge. Coder de alianza. El Tulnith Sultanato no. Ahora sería perfecto encontrar... No, Emiratos no. Ahora sería perfecto. Si no, podría hacerme con este un aliado de el Tulnith Sultanato. El problema es que seguro me llaman a la guerra luego me la lían. Aquí la otra opción que ya sería la rehostia. La otra opción sería aliarme con estos y atacar aquí. ¡Ja ja! Al Andalus. Eso ya sería la releche. Pero lo veo mucho más complicado. Yo creo que es mejor hacernos primero con esta parte. Luego ya hacerlo otro. Sí, yo creo que sería lo más inteligente. Voy a arriesgarme y no voy a hacer nuevas alianzas. Y voy a atacar a este lo antes posible. A ver quién viene por aquí. Sin invitación. Uno de mis agentes ha adquirido un ejemplar de araña. Bien, los ejemplares de araña suelen funcionar bien. Ha muerto y... Murió maldiciendo mi nombre y los rumores de mi implicación han empezado a extenderse. Me cago en dioro. He gastado 100 de piedad, he ganado temor, mucho temor. Los relacionados con esta gente con esta me odian, pero bueno, no hay problema porque al final era una perra. No sé si mi hijo me odiara por haber matado a un familiar. Sí. En los 80. Lo he hecho por él realmente, pero bueno. Hay gente que no es capaz de verlo. Hay gente que no es capaz de verlo. Vamos a darle un... Hombre, a mi hijo y heredero jugable igual no sería estúpido. Cuidado, que estoy teniendo una buena idea. Igual no sería estúpido. Uh, he perdido la alianza con estos. Mierda. He perdido la alianza con estos y encima he matado a un miembro de su familia. Es que... ¿Para qué se enteran? ¿Para qué se enteran? Son todo problemas. ¿Para qué? Innecesario. No sé si podemos darle una buena alianza a este, que ya nos estamos metiendo en problemas. Nada, una super alianza. Podría unirme con el tool inicio sultanato este. Está buena leche. Anda, voy a tener que unir con esta gente. No era lo que pretendía, pero bueno. A ver, 14. Fanática, esta va a ser para problemas. Esta me puede servir bien, que satisfecha. Vale. Venga. Vamos a hacernos con esta alianza y aquí que me dicen que quieren financiar. Inspiración textil, algo de belleza natural. ¿Su habilidad es meramente decente? Pues no me interesas. Si es meramente decente, no tengo hueco para los decentes. Tengo hueco para los maestros. No nada, arrea. Voy a meterme en problemas con esta gente. Bueno, innecesario. 7.000 hombres de 9.500. ¿Qué necesito? Levas únicamente. Necesitaría más levitas. Incluso podría contratar algo más de esto. Vamos a ver qué tiene esta gente de tropas. Infantes ligeros, jinetes ligeros. Unos piqueritos necesitaría. Unos lanceros. Podría deshacerme de estos. Es que en vez de tener esto junto, está separado. Un problema. Podría eliminarlos. Destruir regimiento. Y puedo crear unos piqueros. Lo subimos ahí. Vamos a obtener un poquito de dinero y de tropas. Y atacaremos aquí. Una nueva traducción. Estaba haciendo que me llenen las notas de mi traducción de la categoría cuando mi señor, perdonadme por favor, pero os habéis quedado dormido. Por Dios, este clásico es una bobada absoluta. Da igual, me obligará a seguir. La calidad de la traducción mejorará considerablemente. Mis escribanos pueden asumir más responsabilidad. Necesito tomar un descanso. No, no. Vamos a conseguir un poquito de estrés. Puede merecer la pena aquí. ¿Has conseguido derecho no reivindicado sobre el condado? Bueno, esto me va a dar igual, yo creo. Pero bienvenido sea. Bueno, pues bien. Bien. Una nueva traducción. Mi traducción de las categorías progresa, pero una sección de la versión que estoy copiando me hace parar. Mi escribano insiste en que las palabras de la página significan como tenemos dos pies y ventajas prometedoras de cazador. Eso no puede estar bien, ¿verdad? Se me ocurre algo más adecuado o traducimos el texto tal cual está escrito. Vamos a intentar mejorar considerablemente la traducción. Has ganado 150 de prestigio. Bien. Ok. Bien. Me encuentro trabajando en la traducción de las categorías durante horas bajo la luz y tirante de una vela. A menudo no me doy cuenta del tiempo que ha pasado, pero mis escribanos sí que me lo recuerdan. Mi señor, ya debe ser más de medianoche, no es hora de descansar. No, tenemos que seguir hasta que me sienta realizado. Sí, algo de descanso me vendría bien. Mejorará considerablemente la traducción. Vamos a mejorar considerablemente la traducción. Una hija llamada Salma. Bien. Mi consejero murió de edad avanzada. Mi jefe de espías. Hombre, se ha aportado bastante bien mi jefe de espías. Menos 56 este no puedo ponerlo. Uf, qué mal me llevo con todo el mundo. Mi querida cortesana. Vamos a poner a esta. Es de las pocas con las que no me llevo mal. Y yo debería hacer algún banquete o algo para llevarme mejor con la gente porque vamos. Amistad de Didak. Mi vasallo. Estoy ganando mucho estrés muy rápido. Voy con voy congeniando para tener una buena amistad. No quiero más enemigos. He tenido bastantes. Tello ya no es tu médico de la corte. Ya no es mi guardaespaldas. Ya no es bufón pero que ha habido la peste o que de repente se mueren todos a la vez. Lo bueno de eso es que me puedo ahorrar dinero. Mi querida esposa. Va a ser mi nuevo médico de la corte. Y mi guardaespaldas. Mi heredero jugable, hijo. Más 32. No sé yo si me atrevo a poner a este como guardaespaldas. Va a ser para problemas. Promover cultura en Ávila. Completado. Vale. Ahora voy a obtener dinerito. Guapo. No, más 16. Tampoco. Una excelente traducción. Mi traducción de las categorías por fin está completa. Mis palabras reposan en páginas hermosamente miniadas. Todas protegidas por una portada espléndida lo que beneficia la importancia de la obra. El tomo tiene un lugar de privilegio en mi biblioteca y todo imán que lo lee queda enormemente impresionado por mi trabajo. Algunos hasta hablan de hacer copias propias. Esta labor me ha enseñado mucho. Sube bien y desbloqueo un don. El don, el don, el don. Más piedad. Jue, putísimo amo. Bien. Muy bien. Vamos a dejar aquí este capítulo y atacaremos aquí en seguidísima. Así que estrategas, venga, a ver ese pedazo de guerra. Ahí os podéis suscribir. Me agradezco por ese pedazo de like. Estrategas, espero que lo hayáis pasado brutal en este capítulo. Estad felices, divertidos. Nos vemos aquí.